No hay ningún impedimento de ese nivel, que no hablan de casi que haya un impedimento para alguien que ya la tenga, sino para alguien que tenga la capacidad de pagarla. Porque el valor de un terreno hoy por hoy ahí está en 140.000, son 60 cuotas, se va a manejar con valor UBI, de algo que vamos a hacer nosotros, es presentarle a las empresas otra propuesta que se maneje con el valor interanual de Banco Nación, que es mucho más aceptable, que el valor del UBI, que es muy inestable, que es como el UBA, y bueno, esa es una presentación que le vamos a hacer a las empresas, que son las que financian los terrenos. Y de ahí, por otro lado, calculan que el plazo de concretación de la casa son 12 a 14 meses, por lo que recién en esa altura va a comenzar a pagar la casa. Entonces, bueno, hay algunos puntos para definir, si es que la plata de la casa se entrega ahora, para señalar el valor de la casa de la propiedad hoy, y o si se la va a pagar, comenzamos a pagar dentro de un año, ya el valor de la vivienda, que hoy después está en como 56 millones, ¿cuánto va a pasar a valer? Si se seña ahora y si las empresas cobran ahora, sería importante que se haga ahora, y nosotros comenzamos a pagar después de que se entregue la vivienda. Bueno, esto se acaba de afirmar, pero ¿ya hay indicios de cómo los trabajadores del Senado de Diputados van a poder acceder a un listado, a una prescripción? Bueno, tiene prioridad los sindicatos, eso es absoluto. Nosotros hemos marcado el paso en esa cuestión, está de acuerdo con nuestro presidente, por el Senado lo hacemos nosotros, por Cámara de Diputados lo hace el CEREC, en su representación con Inés Rodríguez, y después las personas que no están afiliadas al sindicato irán por el lado de la patronal a consultar, depende de lo que cada sindicato presente. Nosotros ya hemos presentado nuestra lista, hemos presentado titulares y suplentes, porque hay gente que no sabemos si están en condiciones. Podemos querer tener una casa, pero hay que tener la capacidad de pago para la propiedad. Entonces nosotros presentamos una lista de 100 titulares, más los suplentes, que son 50, o menos aproximadamente. Y bueno, tenemos un problema severo de que son muchos más los que quieren tener, y bueno, los cupos son muy pocos. Entonces, bueno, vamos a ir, dice que hay una proyección de un nuevo proyecto para más vivienda. Así que bueno, en ese momento vamos a saber qué hacer y sumar a los demás compañeros que queden fuera. Los trabajadores que quieran acceder a esta casa ¿tienen que pagar un monto para iniciar o tienen que tener la capacidad solamente para pagar la cuota? Está la posibilidad de las dos cosas. El que tenga un valor en económico guardado y que quiera incorporarlo ahí, puede pagar el valor, igual que el terreno vale 7 millones, el terreno en 60 cuotas. Si uno quiere y tiene, puede, pero hasta ahora la mayoría, creo que el 95% va a financiar al 100%, porque cálcula que va a ser una cuota de 340, 350 mil pesos entre las dos cosas y el trabajador promedio le va a llevar un poco más de la mitad del suelo. Entonces, se complica para muchos que quieren, pero bueno, hay un esfuerzo de ambas partes, las empresas financian los terrenos, el gobierno financia la otra parte de la construcción de la casa, todo tenemos que poner un poco y bueno, en función de eso va a salir la lista final, que tiene que estar en breve. ¿Esto es una iniciativa que ha nacido de los gremios? ¿Ha venido una idea del Ejecutivo, de las autoridades de la Cámara? La idea salió desde los sindicatos junto con el presidente del Senado, que es quien ha motorizado la mayoría de las cosas, él se ocupó de las empresas, se ocupó de hablar con el gobernador para todo lo demás y nosotros obviamente hicimos la parte que le corresponde a nosotros y bueno, salió algo bueno, espero que se aproveche y bueno, que los trabajadores que quieran se puedan acercar con nuestras instalaciones o lo que no esté afiliado puede haberla por acá, por la patronal y salga por ahí. Quedaría definir, en el caso de que los trabajadores sean más que los cupos, ¿cuál va a ser la modalidad de selección? Digo, de esta manera, ¿no descartan la posibilidad de un posible sorteo o algo así? Nosotros tenemos prioridad y en eso vamos a hacer valer, nosotros ya hemos acordado eso, los gremios tienen prioridad, nosotros presentamos, ahorita el convenio se firma hoy, nosotros presentamos hace 60 días casi una lista provisoria, nosotros nos venimos organizando con esta posibilidad de que nosotros tratar de que nuestros afiliados tengan la prioridad y ahí es más, el presidente tendrá que sentar con nosotros su regreso para ver cómo queda finalizada la lista, pero nosotros hemos pedido que seamos prioritarios nuestros afiliados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!